Las intervenciones del tiempo ayer por la tarde, suscita en Alpandagua y sus alrededores una fuerte granizada que acabó con casi el 70% del cultivo de chayote, aguacate y maíz. Entonces, se cuantificaron daños, por eso les digo que es un promedio del 70% de todos estos cultivos. Ya se están trabajando y hemos tenido respuesta por ahí del secretario para que en breve puedan tener atención todas esas personas. Sí, se les va a apoyar. Así es. ¿Sería por parte del gobierno del estado? Vamos a trabajar por parte del municipio, el gobierno del estado también nos va a apoyar. ¿Económicamente en cuánto están cuantificadas estas pérdidas? ¿Cuántas hectáreas? Estamos hablando en lo que es el municipio de Alpandagua de unas 900 hectáreas. ¿Económicamente? Económicamente no le podría cuantificar todavía los daños porque hay diferentes cultivos y algunos cultivos que ya estaban en producción, como es el chayote, y algunos que todavía por ahí estaban en etapa de crecimiento. Entonces, algunos se van a poder recuperar. Por eso les digo, vamos a cuantificar, estamos en eso de cuantificar daños para yo entregar un reporte definitivo al gobierno del estado. ¿Ya hicieron la solicitud entonces del secretario? Ya, ya está con la ley. Entonces, ahorita traemos una que se la vamos a entregar personalmente para ver qué nos puede ayudar, pero de antemano él se comunicó con nosotros y nos dio que todo el apoyo para las personas afectadas. ¿Hay preocupación por parte de los habitantes acerca de esta situación en virtud de que es su ingreso que ellos tienen para poder sobrevivir? Sí, sí, hay preocupación, pero sobre todo en la parte de Alpandagua fueron siembras que apenas estaban en la etapa de crecimiento de uno o dos meses y es su mayoría maíz, pero se van a recuperar y los vamos a apoyar. Alcalde, con respecto a la inmigración de pobladores de Alpandagua, ¿hay qué tanto se ha afectado? Sí, 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 hay muchísimos, no nada más hay unos cuantos, hay muchos que se están afectando. Sí, pero hay muchas afectaciones, pero la gente se está regularizando, están yendo a trabajar. Ahorita voy a viajar a la ciudad de Estados Unidos para poder tener una entrevista por ahí con ellos y ser migrantes que puedan apoyar a nuestra gente. ¿Qué tanto de propagación de Alpandagua hay del otro lado? Estamos hablando de un 30 o un 25 por ciento.